¡Suscríbete! 6 años en Holanda son 2.190 días Es decir, hace 2.190 días empecé esta aventura La aventura de mi vida Yo les voy a contar cómo empecé esta historia Un ticket Caracas, Lisboa Lisboa, Amsterdam Perdí mi conexión Primero obstáculo Le digo holoporto por unas horas Ahora sí 24 horas después Hola Skippo Skippo Ahora sí lo puedo decir bien Pero en ese momento era Skippo Skippo Primer choque cultural Bueno, y ahora sí Que empieza la aventura Voy a buscar mis maletas Pero... ¿En dónde está mi maleta? Sí La maleta no llegó Segundo obstáculo Vamos a enfocarnos ahora En saludar a tu host family Allá afuera me esperan 3 niños y 2 adultos Yo no sabía si saludar con un beso Con un abrazo Con 2 besos O... No sé Yo tenía en mente solamente seguir la corriente Bueno, aquí vamos Un beso Ah no, ya va Sí, es en Europa Entonces Europa sean 2 En Holanda sean 3 besos Choque cultural Y fue así como empezó esta historia Yo recuerdo cuando era au pair Que una vez mi host mom me dijo algo así como Hay personas que quedan marcadas por determinada etapa de su vida Y si al caso vamos Yo creo que esta es la etapa de mi vida que más me ha marcado Creo que ustedes han sido testigos de eso Pero antes de yo tener un canal de YouTube Y de compartir mi vida por las redes sociales Hay una mochila que yo llevo Llena de recuerdos de Holanda Sí, son 6 años Mucha gente asocia el emigrar con algo negativo Pero yo creo que en la vida hay que buscarle el lado bueno a cada situación Y a pesar de que acá no todo fue color de rosas Yo no cambiaría ni un segundo de lo vivido Y de verdad le agradezco a Holanda por cada experiencia Tanto negativa como positiva Yo agradezco todas las veces que me sentí perdida Todas las veces que las cosas no salieron como yo quería que salieran Todas las veces que las cosas sí salieron como yo quería que salieran En fin, todo, todo, yo le agradezco Pero bueno, yo quiero que este video sea Solo en conmemoración a estos 6 años en Holanda Una aventura de la que de verdad Mis planes eran solo 12 meses En Caracas aún me están esperando mis vestidos Mi papi, mi mami Y todo lo que yo dejé allá En serio, yo simplemente dije No hagan despedida, no hagan nada Porque yo regreso en 12 meses Nos vemos pronto No lloren Y yo sé que muchas veces al hablar de amor Nos imaginamos una relación de pareja Porque en serio no me mientan Cuando ustedes se leen el horóscopo Cuando se leen a mi astral Y les habla de relaciones y de amor Lo primero que ustedes se imaginan es de ese tipo inservible Que no les está respondiendo por el whatsapp Porque se la está tirando de interesante Pero no En esta historia yo hablo de mi amor De mi amor por Holanda De esta relación que hemos tenido a lo largo de estos 6 años Una relación que ha sido amor y odio Pero nosotros nos hemos sabido entender A pesar de que peleábamos Peleábamos mucho Sobre todo esos días de lluvia De brisa Todas esas veces que me quiso tumbar de la bicicleta Gracias Holanda Todas esas veces que se me puso el camino difícil Que yo le decía en serio ¿Por qué tú me haces la vida tan difícil? En serio ¿Por qué? Pero por el otro lado Esta relación también me ha enseñado A apreciar cositas pequeñas de la vida Esas muy muy pequeñas Que yo no apreciaba de repente Cuando yo estaba en Venezuela Como un día de sol Como el primer día de la primavera Cuando ves las flores Incluso llegué a tenerle cariño Esos días de invierno Cuando el cielo era azul Y todo estaba blanco Si la llegué a tener cariño en invierno ¿Quién lo diría, no? Pero sí Son las cositas pequeñitas Que aprendí aquí en Holanda Hay otras cosas más También aprendí a disfrutar De comer pan en el almuerzo De ir a todos lados en bicicleta Esas cosas que al principio me incomodaban Al final las terminé valorando Aprendí a quererlas También aprendí en estos seis años Que al estar lejos Aprecias mucho más Cuando estás cerca Cuando tienes cerca a esas personas Que no tienes a tu lado cada día Esa fue una de las lecciones Que me dio esta relación Debo decir Aquí llegué siendo solo una niña Sí Solo una niña que no sabía ni hablar Porque así No sabía ni hablar el idioma Pero luego de seis años No hay quien me calle Ni siquiera en holandés Por aquí queda mi escuela holandesa Les voy a enseñar Sí Lo que se está viendo ahí al fondo Es una de mis escuelas de holandés De hecho fue la última A la que fui Ahí pasaba Dos días a la semana Seis horas semanales en total Qué rápido pasa el tiempo En serio Si Holanda fuese una persona Y yo pudiera decirle algo Si lo tuviese haciendo enfrente Si pudiera escribirle una carta O bueno En este video que lo estoy haciendo Por más que suene como que cursi Y todo eso Yo le quisiera dar las gracias Por los contrastes de estos años Desde esos momentos En los que aprendí Que Sé que yo soy mucho más fuerte De lo que yo pensaba Y en esos momentos En los que aprendí Que En la vida se puede ser feliz Llegar a ser tan feliz Que tú No sé Que tú no te lo imaginabas Tú no te imaginabas de verdad Que podías llegar a sentir eso Y todo en un mismo lugar Y todo gracias a esta experiencia Y yo creo que ya lo he dicho varias veces Incluso lo dije en el primer video Que subí en este canal Simplemente Yo no elegí donde nacer Pero sin duda alguna Yo elegí donde vivir Y este ha sido el sitio Al que yo elegí Por los últimos seis años Y aunque parezca raro Que demuestre mi amor A Holanda Estando a punto De partir a otro lugar En el mundo Nada Yo siento que simplemente Este es un break Y no importa lo que pase No importa A donde yo vaya Yo llevaré siempre Pero siempre No importa lo que pase A Holanda en mi corazón Porque si este es el lugar En el mundo Que me abrió sus puertas El lugar en el mundo En el que Terminé de convertirme En una adulta Dicen por ahí Que el secreto De una buena salsa Es la base Esa base yo la tuve en Venezuela Pero para mí Holanda ha sido Como que el toque De sal y pimienta Que les faltaba A esa salsa Para ser perfecta Bueno y esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Esta es verdad Una de esas cositas Que sí Que yo hago para mí Y las termino compartiendo Con ustedes Porque yo creo que ustedes Han sido testigos De esta historia Bueno De parte de esta historia Por lo menos Del último año Que ha sido muy muy especial Para mí también Recuerden darle like Suscribirse al canal Recuerden que pueden seguirme Por el Facebook Instagram Y Snapchat Como IsafiDNL Y ahora sí Nos vemos a la próxima Y por cierto Porque yo haya hecho este video No quiere decir Que voy a dejar de postear Cosas sobre Holanda Eso no va a pasar O que mi canal No va a estar más activo Mi canal va a seguir activo También en Madrid O donde sea que yo vaya Simplemente para que lo sepan Por si acaso Ahora sí Nos vemos a la próxima Gracias por ver el video